¡Gracias! 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 Hay que mirar cómo va la revolución, la revolución felina, es la que cambiará el mundo. Y en el reino del hombre, un gato reinará la ley de los felinos. No gana la libertad, gobernaremos este mundo, onde hará nuestra bandera, nuestra bandera roca, roca de mi sangre guerrillera. Gobernaremos sobre el hombre que no supo gobernarte, imperará nuestra verdad, no hay marcha atrás. Cambiaremos las normas y leyes, ya llega la revolución, los felinos emprenden su lucha, queremos un mundo mejor, vivir bajo el reino de un felino será un gran dolor. ¡Viva la gente que dice que siente y miente y no estuvo presente! Aunque no se den cuenta, una gata es la reina, larga vida su madre está. Ya cambiaron los tiempos y son otros vientos, suplen los vientos de libertad, mi familia primero, mis hermanos felinos gobernaremos. Y gobernaremos, gobernaremos este mundo, onde hará nuestra bandera, nuestra bandera roca, roca de mi sangre guerrillera. Gobernaremos sobre el hombre que no supo gobernarte, imperará nuestra verdad, no hay marcha atrás. Gobernaremos sobre el hombre que no supo gobernarte, no hay marcha atrás. Gobernaremos, gobernaremos el hombre que no supo gobernarte, imperará nuestra verdad, no hay marcha atrás. ¡Viva la gente que dice que siente y miente y leyes, ya llega la revolución, los vientos de libertad, no hay marcha atrás. la revolución de los felinos sí, con un bombo, una caja y dos guitarras hay chavalas de Cádiz chavales que pueden hacer un musical cómo se extraña la gente que salgan tantos Andy Lucas y tantísimos artistas que salen de Cádiz efectivamente, bueno pues ahí están además mucha atención porque seguro, seguro que llevan algo de coreografía saludamos a Tamara Beardo que es esa gatita de blanco que está en el centro su padre es un gran amigo nuestro y ella es una excelente cantante le gusta la música más que el comer la puesta en escena es extraordinaria muy bonita, sí, sí gran trabajo de Keco Trinidad bueno, vamos a ver el primero de los pasodobles de esta comparsa gaditana Gatos, la revolución de los felinos si Paco levantara la cabeza al simbaco supiera como al chate concurso si Paco escuchara la comparsa ay, si resucitara se morirá del susto y si supiera que entre los gores hay un republicano que ha ganado hasta premio y que un chico que no se envergüenza escribe letras contra su bandera seguro que se moriría de nuevo ay, Paco, esto no es igual que cuando aquí mandabas tú ay, Paco, esto pinta muy mal esto no es carnaval esto no es ya ni el sur ya no será lo que era ahora escribe cualquiera y hasta que las mujeres me deje quedarse en casa se escuchan letras muy duras porque ya dicen su cura así están ya los coros chiringotas y comparsa y nunca imaginarían que después de que muriera el carnaval cambiaría ni participar a cualquiera y la presión divertida esa que usa el surante hoy será nuestra bandera el primero de los pasodobles de la comparsa capitana mixta Gatos, la revolución del Ocelino vaya, vaya el coraje que le echan estas chavalas, estas gatas que están arañando el aplauso del público y es curioso, Bebe, porque de los 15 tipos que hay no hay ni uno solo igual ni uno igual, es de verdad que es una estampa preciosa después que ellas son muy guapas todas pero que... pero no sé cómo lo podés distinguir con el maquillaje que llevan te lo supones, ¿no? hay cinco tíos hay cinco tíos los músicos cinco chavales cinco chavales que hacen la segunda exactamente la segunda va reforzada por cinco chavales que están haciendo perfectamente llevan dos guitarras nada más no hace falta más, Pepe, cuando... ¿para qué más? hombre, si llevaran tres, pues, perfecto a su casa vendrían, ¿no? pero vamos, que con dos guitarras también se puede hacer el bache se hizo con dos guitarras, acuérdate bueno, pero si... no, 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 sí, con dos guitarras sí, pero si hay uno que toque bien y son tres menos bueno, por supuesto que sí vamos allá yo no pude tener el privilegio como tantas mujeres yo no pude ser madre y encima que no pude me negaron y que fueron pecados el poder adoptarle si me dejaran conseguir mis sueños le daría una vida tal como se merece me educaría como me educaron le compraría miles de regalos ¿dónde estará mi niño? ¿quién lo tiene? si yo no he podido parir mi Dios no me dio ese placer yo fui fruto de un gran amor pero Dios me negó era un niño y me negó que sintiera suave como la seda suave como la seda la boquita de un niño acariciándome los pechos eso que es lo más bonito nunca pude sentirlo nunca pude ser madre nunca tuve ese derecho y de la boca de un niño escucharé esa palabra que esa palabra tan grande que madre no pude escucharla y aquí yo sigo llorando porque no pude parirlo a mi niño de mi alma bueno pues el segundo paso de una queja a las mujeres que no han podido dar a luz y en bocas de femeninas pues mucho mucho más arriesgado y mucho más bonito ¿no? no, este grupo no está no está notando nada de verdad sobre las tablas del escenario el paso de juvenil adulto y además tampoco están notando que son los últimos de una función que también eso pesa y sin embargo están disfrutando las tablas y el público también el paso doble es muy bonito es muy bonito son las 2 menos 25 de la madrugada y están triunfando efectivamente yo creo que sí porque a esta hora las últimas en una comparsa mixta o femenina en Cádiz el concurso y con esta aceptación de lo cual nos alegramos todos hombre por supuesto por supuesto que un grupo de chavalitas jóvenes le estén dando al callo como lo están dando ahí vemos a Juan Fernández allí entre bastidores preocupado por por las niñas de su comparsa y como en más de una ocasión ya le ha acercado una botellita de agua para que se refresque en la garganta Juan lo vemos disfrutando Juan tiene una cara de satisfacción que no cabe en ella lo estamos viendo desde aquí hoy nos tocó cenar y mañana huirá un coro que también de gato es su disfraz nos vamos a jartar en este carnaval de ver gatitos cantando aquí y allá y con este disfraz hoy te demostraré que todos los gatos no son pardos como ven y dicen que también se quieren disfrazar el bus y el nartal el pato luta y para mí que a todos no le pegan a ver si se de pato yo creo que le vendría mejor linda que yo de pata siete vidas daría por ti por mi cari bañada de tu mar siete veces me dejo morir que no puedo vivir sin tu clarón de luna mi novio es un autor y siempre le escribió un cumplecito a mi madre el cabrón que si su suegra es una mala mujer por eso ya mi madre no lo puede ver por eso este cumple lo quiero dedicar porque seguro que hoy me vas a escuchar y te quiero decir una cosita a ti no te vayas a dar ay cariñito que mientras que tú ensayabas y pa' mi madre le daba caña poquita que daba caña me daba caña yo chaval siete vidas daría por ti por mi cari bañada de puma siete veces me dejo morir que no puedo vivir sin tu clarón de luna ahí quedaron estos dos cumplees de la comparsa gaditana gato de la revolución de los felinos dos cumplees muy rítmicos muy al tipo de ella pero que luego Juan lo remata con la música normal del cumple de toda la vida pero es un cumpleo muy bonito muy bonito y el estribillo precioso también musicalmente muy adaptado con un alarde de voces de estas gatas que la verdad es que cantan muy pero que muy bien y súper afinado se nota siempre la disciplina en la mujer Pepe si si se nota y además llevan la segundita muy bien llevada Juan Juan ha tenido que trabajar bastante con el grupo y ahí se nota la mano de de Juanito Fernando bueno pues ya el popurrí y mucha atención al popurrí porque hay coreografía de por medio con parza gaditana gatos la revolución de los felinos una, dos y tres veo la oscuridad vivo escondido aquí pues la noche me da la razón de existir cada luna tu sol cada estrella mi luz y mi revolución mi sentido común somos mágicos somos mágicos sí mágicos somos mágicos sí somos gatos muy mágicos sí mágicos somos mágicos sí y mi revolución ha comenzado aquí me revelo al humano y a su integridad me resisto en mi lucha sobrevivir en la calle muriéndome de soledad somos mágicos somos mágicos sí mágicos somos mágicos sí somos gatos muy mágicos sí mágicos somos mágicos sí y mi revolución me hará más feliz a todos los felinos hoy con poco aquí el que quiera la lucha ahora es la canción y se unará mismo a mi revolución y cantemos a coro gritemos al fin los felinos nos llamo queremos vivir y aún cantemos a coro cantemos aquí la revolución nos hará más feliz somos mágicos somos mágicos sí mágicos somos mágicos sí somos gatos muy mágicos sí mágicos somos mágicos sí mágicos somos mágicos sí somos gatos muy mágicos sí mágicos somos mágicos sí una gata una piedra y razón de amor no sale la piedra que le da boca pero felina como debe ser soy fero sensibola por amor soy capaz de matar como la fiesta que suelo ser mi cariño se me gusta la lista que no hay jugado que a mí se necesita que en mi barrio tengo todos los colocados que me vienen a visitar soy feliz la gata si son femenina y ya me sona lo demás soy el amo del mundo soy feliz sin leyes sin amor ni obligaciones mi casa no tiene normas no tiene constitución vivo como quiero bajo la luz de la luna el cielo tengo por techo y la basura en mi comedor a ver quién se quiere atrever a decir que mi vida no es buena si yo vivo a cuerpo de rey y me trata mi cultura reina soy el dueño del acardecer soy el amo de la azotea y no hay nada que me haga creer como el dedo de una buena cena el amo del mundo pienso que ha llegado mi hora y me muero en la calle como una gata más grita y sola pues mi séptima vida se irá no habrá nadie que me quiera llorar veo que ya a mí se me apaga para siempre en la luna ya no muere la luz y me muero cuando muera los amigos de tu vecina me conformo con que allí al centro y de vida yo viví siete vidas y amores tanto que sé que de amor me muero que sin ti no puedo vivir muero por amor yo me muero porque si no te tengo solo queda morir no te tengo y eso ha roto mi corazón sin tu amor no hay razón de existir ya no hay razón ya no hay razón yo ya me debo esconder y antes de que la cartola antes de que empiece otra vez la rutina de los hombres voy corriendo a mi rincón donde no me puedan ver para mí será mucho mejor nadie puede imaginar lo cruel que puede ser un humano con un gano y es por eso que echaré escondido con el sol hasta que vuelva la luna otra vez y me deben prometer que el secreto guardarán que soy mágico y que puedo bailar no lo digan no lo cuentes soy un gato diferente soy un gato que también sabe cantar ya no puedo cantar no olvides de guardar dentro de tu corazón el secreto el secreto ya que mi revolución nace cada noche ya que mi revolución nace cada noche ya que mi revolución nace cada noche nace cada noche bueno pues el público en pie y no precisamente porque se vayan porque están aplaudiendo aplaudiendo a la comparsa gaditana gato en la revolución de los felinos yo creo que es uno de los popurrits más bellos y bonitos que hemos escuchado por lo menos en lo que va de concurso dígame usted en un casting si alguna de estas no triunfarían por supuestísimo que sí que triunfarían seguro que sí además no solamente han cantado sino han visto ustedes la coreografía como les habíamos prometido que iban a ser una coreografía extraordinaria una comparsa muy bien cantada con buenas letras y con un final como ha sido el popurrits de una belleza extraordinaria esto lo agradece el público y el carnaval a nosotros no nos queda más que despedirnos de todos ustedes deseando que haya sido del agrado esta retransmisión desde el gran teatro Falla nos vemos mañana que tendremos más concurso y será aquí en Ondaluz Televisión hasta entonces sean muy pero que muy felices nos vemos mañana